Ajá, sí, había un problemita con tu cuenta. Bueno, algo pasa con mi cuenta, eso es correcto. Pero bueno, feliz día y ahora conectado desde nuestra cuenta de TampaOdi.com. Gracias por eso, gracias por eso, porque sé que ese es un esfuerzo para lograr esta conexión, Vladimir. De verdad, un millón de gracias. Bueno, aquí viendo esta noticia, fue detenido a este hombre. Así es. Finalmente, está en pleno desarrollo la detención de este joven brasileño. Increíble como este hombre se escapó de la cárcel, por cierto. Solamente eso, sino que este hombre fue acusado de haber asesinado a su pareja aquí en Estados Unidos. Y además, se pudo demostrar que en Brasil también había sido acusado por asesinato. Entonces, tiene que ver justamente con lo que hemos venido hablando sobre el tema migratorio, la crisis migratoria que se ha vivido acá en los Estados Unidos. Y bueno, este es un ejemplo clásico de lo que está ocurriendo en estos momentos. Vladimir, bueno, de estos, lamentablemente, personas que cometen delitos en este país. Yo te comentaba previamente, porque queríamos a ver si hablábamos un poco acerca de, aunque ya hemos hablado, porque la semana pasada hablamos un poco de esto, que de hecho generó también cierta ola. Ayer tuve un invitado que me afirmaba que esto que tú comentabas no era cierto, que no todos los venezolanos, que bueno, tampoco eran todos los venezolanos, nunca lo dijiste así. Y de hecho se lo comentaba yo ayer, que no todos los venezolanos estaban haciendo, cometiendo fechorías. Pero sí hay un grupo de venezolanos que, lamentablemente, sí son los que más, digamos, hacen bulla a la hora de las redes sociales hablar de este tema. Y justamente con las redes sociales, pues se han levantado estos líderes, vamos a llamarlos líderes negativos, porque no son líderes positivos, ¿no? Como es el caso de este término que utilizó nuestra colega y amiga Gladys Rodríguez, de estos parásitos sociales. Quisiera conocer tu punto de vista, aunque, como insisto, ya hemos hablado del tema, pero luego de todo esto que ha ocurrido posterior a lo que fue este comentario y este editorial que hizo Gladys en sus redes sociales. Lo hablamos, Sergio, justamente el martes pasado, antes de que Gladys emitiera este impecable video, un video que ha recorrido prácticamente toda la comunidad hispana, sea o no venezolana. Algo interesante que quiero destacar. Yo sé que esto hiera sensibilidades, pero lo peor que se puede hacer, y esto ya lo he hablado con mi equipo de Tampa hoy, lo peor que se puede hacer es poner la mirada hacia otro lugar. Y por poner la mirada hacia otro lugar, es que desgraciadamente nuestros países han llegado hasta donde han llegado. Y estoy hablando desde México y hasta Chile. Recordemos, por ejemplo, las protestas en Chile, cuando Piñera, ¿qué ocurría? Porque llegaron hasta ese nivel de violencia, incluso llegaban a incendiar iglesias, porque las autoridades miraban para otro lugar. Por lo contrario, muchas personas respaldan, por ejemplo, la mano dura de Nayib Bukele, en El Salvador, en contra de las maras, y resulta que de venir a tener el país donde había, si no, la mayor tasa de asesinatos, una de las peores del mundo, pues resulta ser uno de los países más seguros de América Latina. Entonces, no tiene ningún sentido asumir o tratar de ocultar algo que es inocultable. Así, Sergio, o no, hable, o yo, o cualquier otra persona, hable de los hechos delictivos que cometen ciudadanos venezolanos dentro de los Estados Unidos, lo van a cometer, y van a salir retratados. ¿Y por qué van a salir retratados? Porque aquí hay transparencia, y cuando hay transparencia, se da a conocer la información. Yo te he dicho infinidad de veces, Sergio, por ejemplo, acá en la Bahía de Tampa, cómo incluso cuando funcionarios policiales cometen delitos, automáticamente sabemos quiénes son. Tenemos las fotografías, qué fue lo que cometieron, cuáles fueron las consecuencias, cómo va a ser su proceso, todos lo sabemos, apenas la semana pasada. Un oficial de la policía del condado POC, presuntamente estaba conduciendo más de 100 millas por hora, lo comenzaron a perseguir, 130 millas por hora para el momento de ser detenido, y por supuesto está ahora enfrentando cargos, y además fue despedido de la policía. Entonces, si yo hablo de este funcionario, ¿por qué no voy a hablar de aquellos individuos que desgraciadamente forman parte de mi nacionalidad, y que, bueno, ellos también están, y estoy hablando de un grupo pequeño, pero que están generando hechos delictivos que nos están dejando muy mal parados. Y eso fue lo que dijimos tú y yo el martes pasado, y yo lo reitero. Y esta persona, fíjate que ayer incluso, o durante la semana, muchos me escribieron hablando sobre lo que tú y yo hablamos, y me decían, es que tú no sabes lo que está ocurriendo en Nueva York, es que tú nunca has venido, pero es que alguien te dijo que yo no he estado en Nueva York. Por supuesto conozco lo que está ocurriendo ya, y no me hace falta ni siquiera llegar hasta allá, porque aquí mismo, en la Bahía de Tampa, he retratado situaciones que tienen que ver justamente con esto. Entonces, mira, hay un caso muy claro, y es uno de los principales problemas que tiene el sistema migratorio de los Estados Unidos. Cuando yo hablo con inmigrantes, cuando hablo con abogados de inmigración, cuando hablo con defensores de inmigración, y con políticos de lado y lado, todos me dicen lo mismo. El sistema migratorio de Estados Unidos está roto. Y muchos dicen, ¿cómo es posible que un individuo haya sido, como este joven de 29 años, haya sido detenido seis veces, que tenga 14 cargos en su contra, y entre y salga de prisión como si estuviera por su casa? Bueno, una de las grandes respuestas a eso es que ni siquiera cuentan con identificación. Y como no tienen identificación, es muy difícil rastrearlo, es muy difícil mantenerlo legalmente. No solamente eso, ayer salió información importante en la cual se revela que aproximadamente 177 mil inmigrantes no se tienen rastro de en qué parte de Estados Unidos se encuentran de los que ingresaron recientemente, porque, insisto, entraron sin documentos de identificación que pudiera llevarlos a tener una trazabilidad. Hablando de ese sistema migratorio roto, fíjate tú, gran parte de este grupo de inmigrantes que han entrado al país de manera irregular no tienen precisamente documentos. Fíjate tú, me acabas de decir, no están registrados. Por otro lado, no tienen documentos. Entonces, no pueden trabajar y se dedican a hacer cosas precisamente para buscar, de alguna manera, cómo subsistir. Lo digo porque, por ejemplo, el caso de lo que estábamos hablando, de estos parásitos sociales, que, bueno, se dedican a pedir dinero en la calle. Claro, pide dinero en la calle porque efectivamente esta persona no puede trabajar legalmente porque no tiene un permiso de trabajo. Y si trabaja, entonces estaría, iría a contra la ley. Eso forma parte de ese sistema migratorio roto, la de bien. A ver, es complicado, ¿no? Llegaron, y sobre todo cuando me toca hablar desde esta plataforma. Pero yo lo pongo de esta manera. Es un sistema migratorio roto, pero siempre hay vías legales de poder ganarte el pan. Por ejemplo, muchas personas que cuentan con un parol, por ejemplo, humanitario, o que cuentan con un permiso para permanecer en Estados Unidos mientras les corresponde ir a un proceso de juicio migratorio para decidir si se van o no del país, tienen la oportunidad de abrir empresas. Eso es válido si tú tienes un pasaporte válido. Y a través de esas empresas tienen la oportunidad de generar riquezas y recursos para poderse mantener. No están ganando salarios, pero a través de estas empresas, legalmente, pagando impuestos, ellos pueden trabajar y mantenerse. Y la mayoría de los inmigrantes que ingresan a los Estados Unidos, incluso pidiendo asilo, lo hacen de esa manera. Porque entienden que no pueden trabajar ilegalmente. Y la única manera de hacerlo legal es que, insisto, aunque tú no tengas un permiso de trabajo, sí tienes el derecho de poder abrir una empresa y a través de esa empresa producir. Así que aquí no hay excusa. En el caso de este individuo, que representa, y ha sido la crítica de la mayoría de los venezolanos, representa lo peor que puede haber de Venezuela, pues ha levantado tanto rechazo. Y cada vez más, cuando vemos cómo se ha metido de una manera grosera, ofensiva, despectiva, y casi que innombrable, totalmente eso es, contra una mujer amada por el país. Porque no puede haber otro nombre. Gladys Rodríguez es una mujer, un emblema, un sinónimo de lo que nosotros queremos como venezolanos. He tenido la oportunidad de compartir con ella su programa, sé que ella es muy amiga tuya. Y te puedo decir, más allá de que la conozcamos o no, la realidad es que es una figura que está allí, que lo único que ha hecho es trabajar por su país. Y es una dama, además de ser una dama, es una mujer muy, eso, trabajadora. Y ahora un inmigrante, porque en serio, velo así, es una inmigrante. Como tú y yo. Así es. Y ahora, por supuesto, siempre sale el comentario que pudiera sonar chocante, pero es que Gladys Rodríguez no es este muchachito. Sí, por supuesto no es este muchachito, pero yo sí te puedo decir que basta con que aquellos que creen que la crítica es por la crítica, porque es que los grupos sociales y todo lo que ustedes quieran decir, vénganse a visitar la Bahía de Tampa. Yo les doy un recorrido para que vean cómo las comunidades centroamericanas y mexicanas salen a trabajar a las 4 de la mañana, te trabajan hasta 14 horas diarias metidos bajo el sol en un campo cosechando fresas aquí en el Condado Poco o en cualquier otro de los condados de la Bahía de Tampa. Y es la gente más trabajadora que yo he visto en mi vida. Mucho más que incluso los venezolanos, muchísimo más. Y es gente que llega sin absolutamente nada en el bolsillo. No tienen recursos, no tienen estudios, no tienen casa, no tienen familia. Y yo les decía la semana pasada, y esto es otra cosa que muchos me han llegado con este comentario. ¿Dónde están los refugios para centroamericanos o para mexicanos o incluso para haitianos? No hay, no existen refugios para estas nacionalidades. ¿Y por qué no existen? Porque esta gente está viendo cómo se las resuelve. Tengan o no tengan papeles, es gente que está buscando cómo echar para adelante. Ahora, ¿por qué refugios para venezolanos? ¿Por qué para los venezolanos? Sí. ¿Por qué en el estado de Nueva York? Y fíjate que qué casualidad. Nosotros hablamos el martes sobre esta situación. Y el mismo martes en la tarde, si mal no recuerdo, o el miércoles, ya estaba el propio alcalde de Nueva York diciendo, difícilmente yo he dicho en mi vida que hay un problema que no se pueda resolver. Este pareciera ser el primero y podría destruir a Nueva York. ¿Podrán decir lo que sean mis hermanos venezolanos sobre el que si debemos o no hablar de este tema, pero no basta ni siquiera que nosotros lo hagamos, con que el alcalde de la ciudad de Nueva York diga lo que está diciendo, que diga que están llegando 10.000 inmigrantes de cualquier nacionalidad, porque no solamente venezolanos, pero 10.000 inmigrantes mensuales, y que esto le podría costar al estado de Nueva York 12.000 millones de dólares al año, pues es lo suficientemente claro como para entender que tanto demócratas como republicanos tienen una obligación, y pareciera que no la quieren cumplir. Sí. Ahora, Vladimir, claro, efectivamente es un problema también de costos, de recursos que necesitan los estados para solventar este problema. Y me impacta que yo comentaba hace rato el número, los números de récord que hay en el paso migratorio por la selva del Arién. De hecho, Panamá ha tenido que hacer y deshacer para ver cómo impide el ingreso de irregulares, cosa que veo difícil, pero lo está tratando de hacer. Hay cifras récord de personas esperando en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora, si este sistema migratorio está roto, ¿cómo puedes controlar la entrada de las personas en la frontera? Es casi imposible. El problema es que es un gran negocio, ¿no? Y el gran negocio comienza desde Chile hasta la frontera con Estados Unidos. Yo creo que los países estructuralmente no les interesa controlar este problema, y no estoy hablando de Estados Unidos necesariamente, pero hablando de América en general, no les interesa controlar este problema, porque aunque Panamá haga lo que está haciendo, Panamá sabe que va a seguir metiendo gente, y Panamá sabe que las poblaciones más separadas, incluso viviendo en estado de miseria en Panamá, van a recibir dineros y recursos a causa de esta migración totalmente descontrolada. El Darién es un cementerio vivo, porque es la realidad. Hay personas que están en este preciso instante falleciendo, personas que están pasando las peores situaciones de toda su vida, personas que no solamente han sido engañadas, sino que son personas que se han lanzado a la aventura, oye, sin la, digamos, sin incluso medir las propias consecuencias que va a haber. Mucho peor cuando llegan a México, cuando tratan de conseguir una cita de CBP-1, cuando esperan para cruzar en la frontera, y tienen que pasar meses del lado mexicano, también en refugios, también buscando comida, también estando expuestas a los problemas del narcotráfico, contrabando, prostitución, etc. Entonces, es un problema gravísimo el que está ocurriendo, y las recomendaciones de las autoridades, sobre todo de aquellos profesores de derechos humanos, es no se lancen al Darién, no se lancen a una aventura que puede terminar con su vida. El sueño americano del que tanto se habla, del que tanto les venden en esos países, pues no es como se los venden. El sueño americano es trabajar de sol a sol. Y yo les voy a poner un ejemplo personal. Toda mi familia vive en Europa, viven en España, la inmensa mayoría vive en España. Y cuando converso con ellos, prácticamente, para mí, lo voy a exagerar, todas las semanas hay un feriado. Por ejemplo, ayer, nadie trabajaba en Cataluña porque era el Día de Cataluña. En Estados Unidos eso no existe, ni siquiera con el Día de la Independencia. En Estados Unidos tú no paras. Estados Unidos es una máquina que es como un corazón. Tú naciste y tú vas a latir hasta que te mueras. Así ocurre en Estados Unidos en términos laborales. Entonces, el sueño americano existe, pero hay que darle durísimo para conseguirlo, y sin parar. Esa es la realidad. No hay manera de parar. Entonces, les han vendido una idea. Como que van a salir de sus países, por ejemplo, el caso de Venezuela. Van a llegar hasta México. Los van a recibir grupos humanitarios. Los van a pasar con un CBP-1. Van a esperar por un asilo, porque es que en Venezuela hay dictadura. Perdónenme, perdónenme. En Nicaragua, la dictadura es tan fuerte que los presos políticos los sacan de las cárceles, los mandan a Estados Unidos y les quitan la nacionalidad. Escuchen esto. Aunque nacieron en Nicaragua, les quitan la nacionalidad. En el caso de Cuba, peor. Los están llegando, los están, según las informaciones expuestas incluso por AP, están agarrando a cubanos y se los están llevando a Rusia para que peleen en Ucrania. Estamos hablando de dictaduras que son tan malas o incluso peores de los que se ha vivido. Ahora, el hecho de que vivamos en dictadura no quiere decir que todo aquel que salga de estos países sea preso político. Y es lo que está ocurriendo con la I-220A para los cubanos que han ingresado por frontera y que les están diciendo esto no te va a permitir que tú pases a tener una residencia automática por el programa de ajuste cubano. ¿Y por qué? Porque tienes que probar un asilo y ese asilo probablemente no te lo deben porque no eres perseguido político. Entonces, es un tema muy complicado. Entiendo que el querer emigrar es un derecho, pero el que un país te reciba es un privilegio porque si no fuese así, las leyes migratorias mexicanas no serían más estrictas que las de Estados Unidos. Me imagino que más de uno no sabía esto, pero para ingresar y tener documentos legales en México es mucho más difícil que incluso para Estados Unidos o países como Canadá, que algunos consideran que son gobiernos más socialistas al estilo europeo. En Canadá, uno no puede entrar como han entrado a Estados Unidos. Entonces, vamos a poner las cosas en perspectiva. No se trata de dejar entrar a todo el mundo en Estados Unidos porque se genera un conflicto social lo suficientemente grave como para, incluso como dice el alcalde de Nueva York, destruir una ciudad que, por cierto, es la ciudad más poblada de los Estados Unidos. Fíjate tú, aquí hay comentarios que, bueno, yo tengo cerrados los comentarios de Instagram, pero tengo abiertos los de TikTok. Y hay alguien que te dice, pero debes entender, bueno, que es siempre un comentario que surge, ¿no? Lo que es vivir en Venezuela en estos momentos. La gente necesita ir. Si se va por necesidad, sí comprendemos que se va por necesidad. Eso lo entendemos perfectamente. La gente huye y eso no se critica, que la gente salga y busque nuevos horizontes. El tema está que cuando llegue a una nueva nación, pues sencillamente se porte bien y acate las leyes. Es lo que realmente se espera. Y es por eso que nosotros, tanto a Vladimir como a mí, nos gusta destacar a aquellas personas que lo hacen bien y que están haciendo un trabajo loable, a pesar de lo difícil que sabemos que es destacarse o salir adelante. Fíjate, te voy a contar esto muy rápidamente porque sé que el tiempo se nos fue. Ayer yo saqué una historia. Entrevisté a un funcionario de FEMA. FEMA es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias a propósito de Italia, del huracán Italia que golpeó muy fuertemente toda esta costa oeste de los Estados Unidos de la Florida. Cuando yo entrevisto a FEMA, ellos me hablan de la ayuda para inmigrantes, tengan o no tengan papeles, y me explican cómo es la ayuda. Pero yo salgo a la calle a buscar opiniones de la población hispana para conocer si ellos han pedido o no ayuda con FEMA. Y me toca un venezolano que es mecánico, que llegó hace seis años casualmente de mi querida, extrañada y adorada tierra Puerto Ordaz. Y él se llama Luis Medina, un hombre humilde, trabajador, echado para adelante, montó su taller mecánico aquí, y ahí va, ahí va, poco a poco. Y le está yendo bien, gracias a Dios. Pero yo le pregunto a Luis Luis, con seis años tú viviendo acá, ¿tú has pedido alguna vez ayuda? Él me dice, no. Y yo le pregunto, ¿por qué no has pedido ayuda? Por dos cosas. Una, no conozco qué tipo de ayudas hay. Y número dos, desde que yo llegué a este país, a mí me dijeron algo. Como inmigrante, no pidas ayuda, porque eso puede afectarte, tu estatus migratorio, porque eso puede impedir que tú llegues a otro, ajuste, por ejemplo, una residencia. Lo mejor es que tú trabajes. Y yo le preguntaba, ¿qué pasa cuando ocurre una desgracia y cuando tú tienes que resolverla? Bueno, yo la resuelvo trabajando. Y ese es el mejor ejemplo de lo que hacen nuestras comunidades trabajadoras. Vladimir, o sea, lo que pasa es que la gente cree que cuando uno viene a Estados Unidos ya todo es maravilla, todo es rusa. Tú y yo hemos vivido los momentos difíciles, sobre todo al comienzo. Miren, hay momentos en los cuales uno no ha tenido, gracias a Dios, ya uno mejor, pero en algún momento tuvimos momentos difíciles en los cuales no alcanzabas para pagar la renta, por decir algo, del lugar donde vivías. Tú eres un ejemplo vivo, tú llegaste e hiciste entre otras cosas Uber. Por años, trabajé como handyman, por años. Lo que más he hecho yo es trabajar como handyman, así es. Entonces, al final, uno tiene que buscar, porque el ejemplo, claro, uno no publica este tipo de cosas, porque, bueno, no son, digamos, no es mi interés, por ejemplo, que la gente sepa lo que hago o no hago, al final uno trata de hacer su trabajo. Y tal cual, como tú dices, o sea, yo creo que yo no, ni siquiera me pasa por la mente, no voy a pedirle al gobierno que me ayude. Es que no, es que ni me pasa por la mente eso. Si en algún momento he estado, digamos, económicamente apretado, no se me ocurre decirle, no voy a ver si voy a hablar con, no sé, con alguien del gobierno, porque sé que está dando ciertas ayudas. Es que no se me ocurre. No sé si es por temas de crianza. O sea, a mí me enseñaron a que hay que ganarse el pan con el sudor diario, ¿no? Sí. Con el pan diario con su sudor, ¿no? Es el tema. Es muy difícil. Y yo entiendo, perfectamente entiendo el que uno salga desesperado y que se quede sin dinero, porque además pasa otra cosa, ¿no? Las personas salen con muy poco dinero y los roban, los ultrajan durante toda su travesía hasta llegar a la frontera. Yo no puedo decir que la cosa es fácil. Obviamente sabemos la realidad. Y cuando tú te encuentras sin ningún tipo de recurso, es que ni siquiera trabajar puedes porque no te puedes bañar, porque no tienes carro, porque no tienes ropa. Yo entiendo eso, pero estoy de acuerdo contigo con este punto. Una cosa es esta realidad y otra cosa es ver estos videos de antivalores, de antivalores que se han esparcido por todo Estados Unidos, principalmente en Nueva York y en otras áreas con este muchachito, pero con otros más también. Insisto, y por ahí me decía alguien, me criticaba cuando la semana pasada dije, bueno, la esquina de Saburo y Miseria en el centro de Caracas. Y es que tú te estás metiendo con el centro de Caracas. No, es que es la realidad. Es que en el centro de Caracas tú no puedes caminar porque o te te matan o te roban. Y yo voy a poner otro ejemplo. Cuando Uribe, en Colombia, en el 2008, yo estuve en Bogotá. Me tocó ser ponente de la Universidad del Rosario en Bogotá, y en la Universidad del Rosario en Bogotá, queda casi que a dos cuadras de la Plaza Bolívar, la emblemática Plaza Bolívar, enfrente del Palacio de Nariño. Cuando salgo de la ponencia y comienzo a caminar, noto que la seguridad se sentía distinta a lo que me habían vendido de Colombia, pero sí noto que en cada esquina había, en serio, un militar o un policía. Estaba prácticamente militarizado cuando Uribe, ustedes recordarán lo que ocurrió con Uribe, cómo se puso a coto y se llevó a mínimo la FARC, el ELN, los grupos narcotraficantes. Y me puse a hablar con un militar y él me decía, bueno, es que le digo, esto que usted está viendo existe hoy en día, porque el control que tenemos nosotros no es el control que existía antes. Ahora, aquel que se resbala va directo a prisión, va directo a ser detenido. Entonces, otra vez, mano dura, váyase al ejemplo de las críticas que han hecho analistas políticos acá en Estados Unidos, entre la delincuencia que está ocurriendo en California, el problema epidémico con el fentanilo, con la metanfetamina en California, con los robos a la luz del día, donde están encadenando en las farmacias, se encadenan los lugares donde están los refrescos para que no se los roben. Imagínense ustedes. Y esa gente, ¿sabes con quién están comparando? Con El Salvador. En mi vida había visto. ¿Cómo alguien podría comparar el estado más grande de este país, como California, con El Salvador? Y diciendo, miren lo que está haciendo Bukele, miren cómo está funcionando con Bukele, y miren por no aplicar la mano dura en California, cómo se nos está yendo un estado tan rico como California. Entonces, es muy interesante lo que, como fenómeno lo que estamos viendo, y la conclusión a la que llego yo, sigue siendo exactamente la misma. No hay manera de que un país progrese si no tiene leyes estrictas y si no las hace cumplir. Sergio, tú y yo hemos hablado mil veces de la teoría de las ventanas rotas. No voy a ponerme a explicar de nuevo esto. Vale la pena. De pronto el martes, el miércoles que viene lo hacemos. Pero la teoría de las ventanas rotas, lo que dice es, si yo comienzo a permitir que se rompa la ley, la ley se va a romper por completo. No habrá estructura, no habrá institución, y por lo tanto el estado se hará débil, disfuncional y nos iremos a menos. Una última, para ir cerrando ya, Blaymir, conversamos, amigas y amigos, con nuestro colega Blaymir Kieslinger. Blaymir, muchas personas me han preguntado, varias personas me hicieron esta consulta, ¿por qué no deportan a este tipo de personas? Bueno, para deportar a alguien de este país, tienes que cometer un delito, para empezar. Y quizás algún, como es el caso de este jovencito, del que ahora le hemos hablado un poco, sin decir su nombre, que no vale la pena, pues efectivamente, no estaría incumpliendo ningún delito, por eso no es deportado, ¿no? Bueno, no sé, no me toca a mí decidir, o pensar, para que si se ha cometido, es una autoridad, en todo caso, ¿no? yo creo que habría que determinar, hay algunos elementos por allí, que pudieran constituir, presuntamente, alguna comisión de delito, pero como tú bien lo comentabas, le toca a las autoridades, y aquí vamos a otro problema, mucho se habla, de que cuando hay delitos menores, o misdemeanors, como le llaman acá en Estados Unidos, esos delitos, difícilmente se persiguen, e incluso, en mi caso, me tocó cubrir, conversar directamente, con la recolectora de impuestos, del condado de Hisboro, que es el condado más grande, de la bahía de Tampa, quien ella, personalmente, descubrió, como un grupo de hispanos, estaban vendiendo citas, acaparando las citas, para sacar licencias, y vendiéndolas, cosa que pasa en nuestros países, y ella me decía, cuando le preguntaba, quiero que me digas, hasta dónde está llegando la policía, me decía, sí, la policía está investigando, pero misdemeanors, o yo veo difícil, que ellos vayan directo contra esto, porque tienen problemas, mucho más graves que resolver, ahí es donde está, otra vez, el problema, se pueden estar, presuntamente, cometiendo delitos, pero como no son, lo suficientemente graves, no están siendo perseguidos, como desearíamos que ocurrieran, pero, yo creo que va a llegar un punto, en el que van a tener que aplicarse, medidas ejemplarizantes, van a tener que perseguir, con mucho más fuerza, este tipo de circunstancias, para de una vez, detener esta tendencia, insisto, afortunadamente, es muy poco, el porcentaje, de migrantes, que cometen delitos, de hecho, no solamente en Estados Unidos, sino en toda América, cuando vamos a la media total, según cada raza, según cada origen, según cada etnia, afortunadamente, los migrantes, cometemos menor cantidad de delitos, porque queremos estar, bajo la ley, queremos cumplirle, queremos permanecer en el país, que, bendecidamente, nos ha recibido, pero, los pocos, que lo están haciendo, lo están haciendo, además, con orgullo, demostrando, exhibiéndose, y dejando, muy mal parada, a la gente, así que, yo entiendo el rechazo, acompaño ese rechazo, porque, si algo hemos venido nosotros, a este país, es a generar, riqueza, prosperidad, incluso cultural, vayan al reportaje, que hicimos nosotros, en Tampa hoy, la semana pasada, sobre esta familia, sobre Virgilio Vivi Espinal, y su esposa María Nuit, ella es patrimonio cultural venezolano, por el baile de la burriquita, una mujer que estaba, en medio planeta, bailándoselo, bueno, los dos, ya son mayores, el esposo, le salieron tres tumores, detrás del cerebro, el espintor, artista, guía turístico, de Choroní, y esta gente, consiguió un refugio, llegaron legalmente, a Estados Unidos, ellos no tienen dinero, no tienen recursos, pero están haciendo, todo lo que pueden, para poder llevar su cultura, y nuestra cultura, a los Estados Unidos, y a la bahía de Tampa, esa es la gente, que hay que promocionar, esa es la gente, de la que tenemos que hablar, si usted ve, una historia como esta, que la publique Sergio, que la publique yo, que la publiquemos en Tampa, o yo, cualquier otro medio, compártala, habla, hable de ella, llévesela a sus amigos, no haga lo contrario, porque el problema es que, nos hemos acostumbrado, hablar de lo malo, pero cuando sacamos, una historia espectacular, no la cubrimos, hay otra, por ejemplo, Tony Selvallo, yo te he hablado de Tony, mil veces, Tony es un chico, que llegó de Maracay, hace menos de 10 años, ese niño trabajaba, en una, en un lugar, donde botaban, un botadero de basura, y él se dio cuenta, que él podía comenzar, a reciclar material, metales, metales, hierro, aluminio, después de reciclar eso, él dijo, ¿y por qué? yo no agarro esas computadoras, que representan el 80% de la contaminación, de los basureros, y trato de repararlas, entonces las reparó, después de repararlas, se dio cuenta, que había niños pobres, aquí en Estados Unidos, y en otras partes del mundo, que no tenían computadoras, bueno, ¿qué tal si yo regalo esas computadoras? Y comenzó a regalar las computadoras, ¿y qué pasó? Oh Dios, las autoridades voltearon a ver a Tony, dijeron, oye, vamos a comenzar a financiarte, a ayudarte, ahora tiene una empresa millonaria, donde un grupo de esos equipos los vende, otro los reparte, ha llegado hasta Nigeria, ha llegado a Venezuela, ha llegado a Perú, y te cuento algo, Sergio, esta semana, y yo voy a cubrirlo, esta semana, este muchacho maracallero, maracallero, acaba de ser seleccionado, por nada más y nada menos, que por Apple, por la empresa, de Steve Jobs, acaba de ser seleccionado, como uno de los consultores, del grupo de personas y visionarios, que van a pensar en el futuro, de la sustentabilidad tecnológica, del planeta venezolano, de Maracay, y comenzó en un botadero de basura, entonces, díganme ustedes, si esas no son las historias, que vale la pena salir, hablar de ellas, y enterrar todas esas historias, y toda esa gente, que no tiene absolutamente nada, que aportar a nuestro país, así que, cuando alguien dice, pero es que estás hablando mal de, vayan a mis Reels, vayan a los Reels de Tampa hoy, y se van a dar cuenta, cómo estamos exaltando, la cultura de nuestra hispanidad, incluyendo los venezolanos, por cierto, hoy estamos a 13, en dos días comienza, el mes de la hispanidad, en este país, y si algo hacemos nosotros, los hispanos, es salir, hablar, de lo que hemos hecho nosotros, para sumar, y no para restar. Así es, la mejor manera, de callar, esas voces negativas, es levantando la voz, de aquellas personas, que hacen, y dejan en alto, el nombre de cada uno, de nuestros países, así es, que es la mejor manera, de destacarlo. Gracias, Blaymir, por este contacto, en el día de hoy, seguimos conversando, nos vemos el próximo mía, con el señor Keren. A ti, Sergio, un abrazo, feliz día para todos. Gracias. Gracias.